Una noche épica, las estrellas se reunieron en la inmensidad del espacio, creando constelaciones que servían de guía a la humanidad. Un suceso magno que podrá ser presenciado en la Tierra. Premios Grammy 2015 Gran transmisión en vivo, 8 de febrero, 8 de la noche, por City TV. Gran transmisión en vivo. Gran transmisión en vivo.